Pero esta va a ser una extensión que sucedió hace poco. Hace poco antes de grabar este video. Y es bien interesante porque es del señor José Artúa que se está mencionando. Que logró una extensión de 5 años. Esto lo convierte en un astro. En el 2029, José Artúa es uno de los mejores bateadores en la historia de la liga. Es increíble lo que le ha hecho en su prime, MVP, títulos de bateo, la carrera por hits. Es increíble lo que ha hecho José Artúa. Defensivamente es muy bueno. Pero con 33 años de edad entonces firma esta extensión de 5 años hasta el 2029. Lo que básicamente valida es que va a ser un astro durante toda la vida. Y el año pasado él lució muy bien. Tuvo una temporada muy acortada porque se lesionó en el Clásico Mundial. Aún así tuvo un promedio de 273 con 27 cuadrangulares y 55 el V.A. En solamente 430 turnos. Así que es bastante bueno. Disculpen, ¿no? Fue un promedio de 311 con 17 cuadrangulares. Ahora sí. Y 51 R.B.A. En 360 turnos. Muy bueno. O sea, jugó casi media temporada solamente. Y fue increíble. Tuvo muy buenos números de post-temporada por igual. Así que José Artúbe va a ser un astro de por vida. La historia de José Artúbe es una de superación. Ustedes saben todas las dudas que tuvo José Artúbe. Incluso para firmar. Fue bien difícil para que este pelotero pudiese lograr su sueño de firmar un contrato profesional. Aún cuando lo logra tuvo que demostrarse toda su carrera en las ligas menores. Y cuando llegue a grandes ligas solamente le dijeron, vas a jugar segunda base porque no tenemos más segunda base. A lo que conseguimos un agente libre, ¿verdad? Que pueda cubrir esa posición. Y esa fue la historia por la que lo subieron. Y no sé cuántos años luego. Trece años luego. Pues es uno de los all-time greats de la organización. Es uno de los mejores bateadores en post-temporada en la historia de la liga. Títulos de bateo, como dije. MVP. Campeonato de Serie Mundial. Tiene dos. Aunque yo sé. Yo sé lo del 2017. Pero como quiera. Merece todo el crédito. José Artúbe. Tiene una carrera espectacular. 307 de por vida. Tiene un chance de llegar a los 3.000 indiscutibles al momento de grabar este video. Antes de comenzar la temporada de 2024. Tiene 2.047. Le faltan aproximadamente 950 indiscutibles. Algo complicado. Pero en 5 o 6 años. Quién sabe lo que pueda suceder. También se está reportando. De que los Astros de Houston tienen planes. De utilizarlo más como bateador designado. Esto para extender su carrera. Y darle más oportunidad. A que pueda, ¿verdad? Como dije. Extender su carrera. Y llegar a ciertos milestones. Y defensivamente ya no es el mismo. Continúa siendo espectacular. Pero hemos visto otras figuras en el equipo de Houston. Que están haciendo un buen trabajo defensivamente. Y obviamente vemos como José Artúbe pudiese acaparar. No todos los días. Pero un rol compartido. De bateador designado. Lo pudiese ayudar a mantenerte saludable. Y jugar 140 partidos o más. Y obviamente mientras la edad sube. Pues su producción va a bajar. Eventualmente. Pero lo que se entiende. Es que los Astros lo quieren traer en la eliminación. El tiempo más posible que ellos puedan. Así que bastante interesante lo que va a suceder con José Artúbe. Ahorita hablamos de Clayton Kirchner como Hall of Famer. Yo creo que José Artúbe es otro caso. Para mí es Hall of Famer. Yo creo que si se retira hoy. No es Hall of Famer. Pero en los próximos tres años. Él va a hacer suficientes números. Que los va a ayudar. Yo creo que va a llegar a 2.500 indiscutibles. Eso va quizás a 3.000. Pero oficialmente yo considero. Si nada grave pasa. Va a llegar a 2.500 indiscutibles. No sé si llega a 300 cuadrangulares. Eso va a ser bien interesante. Le faltan 90. Pero sabemos sus números de poder. Han ido creciendo. Yo creo que va a conectar los 150 cuadrangulares. Va a llegar a 300. Va a ser robada. Y si mantiene el promedio de 300 durante su carrera. Que no sé si es posible. Pero a lo mejor lo pueda lograr. Yo creo que va a ser bastante sólido. Para crear su caso. El Salón de la Fama. Como dije. Si se retira hoy. Para mí no entra. Pero en los próximos tres años. Va a tener una acumulación de números. Muy buenas. Que lo van a ayudar a establecer ciertas marcas. Que en mi opinión. Va a ser suficiente. Para que le entre al Salón de la Fama. Esa es mi opinión. Pueden dejar la suya en los comentarios.